Este día esperado ya está aquí Hey Una nueva aventura por vivir Hey Y es el momento de todos mis sueños Nuevos sentimientos voy a descubrir Un mar de emociones Quince años, estoy lista ya Quince años, es mi día ya Un abrazo, primer beso, todo en mi primera cita Mis amigas, mis secretos, cuantas cosas por llegar Quince años, estoy lista ya Quince años, es mi día ya Experiencias, aventuras y fracasos Por la vida paso a paso Desde esta una aventura va a empezar Y es el momento de todos mis sueños Nuevos sentimientos Voy a descubrir un mar de emociones Quince años, estoy lista ya Quince años, es mi día ya Un abrazo, primer beso, todo en mi primera cita Mis amigas, mis amigas, mis secretos, cuantas cosas por llegar Quince años, estoy lista ya Quince años, estoy lista ya Quince años, es mi día ya Experiencias, aventuras y fracasos Por la vida paso a paso Desde esta una aventura, desde esta una aventura va a empezar Y hoy le doy la bienvenida a una etapa de mi vida Quince años, estoy lista ya Un comienzo, estoy lista ya Quince años, es mi día ya Un abrazo, primer beso, todo en mi primera cita Mis amigas, mis amigas, mis secretos, cuantas cosas por llegar Quince años, estoy lista ya Quince años, es mi día ya Experiencias, aventuras y fracasos Por la vida paso a paso Desde esta una aventura va a empezar Quince años, estoy lista ya Quince años, estoy lista ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!